¡Hola a todos! Esto es Super Videojuegos, mi nombre es Felipe y en el programa de hoy hablaremos de... ¡Sau! Este personaje no lo hablaré yo, lo hablaré el amigo que salió la semana pasada que es un iluso llamado Nacho. ¡Ve Nacho! ¡Hola amigos! Estamos en este nuevo capítulo donde yo hablaré de este gran videojuego de una sola hija. Se llamaba Sau. ¡Garacho! ¡Diles de Sau! Y acaba pronto, no me quiero ni rápido. ¡No! Bueno Felipe, bueno... Sau es una sala de terror. Fue tan buena la sala que hicieron el juego 5 años después, o sea en el 2009. Porque en el 2004 fue donde crearon la primera película de Sau. Bueno, vamos a hablar sobre sus características. Bueno, el gameplay es que tú eres el detective de Vita donde el malvado Sau te ha atrapado en su juego malévolo. Y tendrás que salir vivo del asilo. Y tendrás que salir vivo del asilo. O si no, tendrás que salir muerto... No, ya. Bueno... Entonces, ahora vamos a hablar sobre el objetivo del juego. El primer objetivo es salvar muchas personas ya que Sau no te ha atrapado solamente a ti. Sí. Y otro es... Es que lo voy a contar después. Es que estás descalzo y lo voy a decir en lo malo. Porque es muy difícil caminar descalzo porque en el asilo de Sau hay muchos ruidos. Bueno, ahora hablaremos sobre lo bueno. Bueno, vamos a hablar sobre lo bueno. Lo bueno es que tiene las mismas gráficas que la película y de la Wii U. Y lo segundo es que uno va a necesitar mucha estrategia, lo cual es bueno porque te desarrolla más la mente. Al igual que va a tener mucha acción al comenzar el juego. Y ahora hablaremos sobre lo malo. Lo malo es que las armas del suelo se pueden gastar. Y que también, como lo dije anteriormente, estás descalzo y puedes tropezar con algún vidrio. Bueno... Y ahora vamos con Felipe. ¡Chau, Nacho! ¡Nos despedimos de Super Videojuegos! ¡Gracias, Nacho, por la información! ¡Adiós a todos! ¡Fueras!